y tengo a la hermana Alba por aquí había levantado la mano y pedido para hacer su pregunta, adelante hermana Alba por favor que pena hermano Raúl hermano Lucas, no ya la escuché, la entendí mejor en una respuesta que dio el hermano yo estaba con el misma incógnita de Daniel pero estoy leyendo ahorita Macabeos 1 y ahí voy ya entendiendo más, gracias perfecto, listo hermano Alba, excelente hermano Ángel Graudieski está usted por aquí en planilla, adelante si, si, no era para lo mismo, era la pregunta que me olvidé de bajar la mano era de la de Daniel 8, que había que leer primera Macabeo y se ve la extraordinaria similitud entre entre lo de Daniel 8 y Macabeos eso nada más, gracias sí, lástima que no estuvo nuestro hermano Anderson, que creo que no hubiera podido ampliar un poquito eso, pero bueno pero sí, ahí tengan en cuenta que hay una interpretación historicista, en lo personal soy más afecto de esa que la dispensacional, pero bueno, ahí queda también para estudiar hermano Roberto Reyes adelante con su pregunta por favor sí, bueno yo soy, mi nombre es Roberto Reyes de Panamá, antes no lo dije ahora lo menciono por aquí para que sepan, mi pregunta tiene que ver más con el tema de la cena del Señor cuando, o sea, como la cena del Señor es un mandamiento que sea, que cuando hablamos de mandamiento es como cuando el apóstol Pablo manda a tomar la cena del Señor en 1 Corintios 11 si no me equivoco o sea, la liturgia de ese entonces tiene que ser igual a como como es ahora y tiene que ser tiene que hacerse si tiene que hacerse la liturgia como debe ser porque, bueno me vino a la mente esa pregunta una vez que me hicieron a mí en la iglesia y porque hoy en día o sea, como ustedes habían dicho muchas cosas que hoy se practican no son de la iglesia primitiva pero eso implica que en este caso bien dijeron como no nos vamos a vestir como se visten los cristianos en el primer siglo ¿no? nos vestimos diferentes pero en cuanto a cosas que si la Biblia manda y en este caso la cena del Señor la liturgia en sí misma ¿cómo debe llevarse a cómo debe practicarse conforme a como se hace ahora o conforme a como era en el primer siglo la iglesia primitiva y si debe hacerse o sea desde una óptica como más crítica ¿no? ok 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 muy buena muy buena pregunta ¿alguno de los hermanos profesores se anima o me la dejan a mí? hermano Raúl hermano Joshua si tienen algo que mencionar al respecto bueno adelante usted hermano adelante Lucas bueno ese es un tema que si he podido estudiar un poco en detalle entonces si tengo elementos lo primero que te tengo que hacer es una pregunta Roberto contame cómo se celebraba la cena en el siglo I lo lo poco que yo he investigado es que si comían o sea era una cena era una cena una comida una cena y esa era y esa era la apelación de la persona que me preguntaba que si yo me como una galletita y me tomo un poquito de vino eso no es una cena entonces no tengo mucha información pero sí sé que era una cena y cómo era la comida de la cena el señor en ese entonces creo que creo que hay un registro bíblico que dice que el pan y el vino pero qué tanto comían qué cantidad eso sí no no tendría información ok bueno no estás tan perdido en un detalle lo primero que hay que decir y ciertamente es que tenemos pocos detalles básicamente la narración de los evangelios es muy austera en el caso o sea mira que lo cuentan así ya quisiéramos que nos dieran más detalles pero no lo hace hay una descripción un poco más rellenita en las epístolas del apóstol Pablo creo que es en primera de Corintios donde donde cuenta los problemas de la mañana del señor pero también no entra en detalles ¿qué podemos extraer de lo poquito que se dice allí? en efecto la cena del señor era una comida completa que en algún momento se especificaba con vino y con pan eso está claro o sea en algún momento de hecho hay varios términos que se usan tanto en el texto del Nuevo Testamento como en la literatura cristiana primitiva que son el término eulogia y eucaristía eucaristía de hecho a lo que propiamente y puntualmente en el vocabulario griego es lo que nosotros podríamos llamar hoy la cena del señor es eucaristía eso ay hermano eso es católico no eso no es católico eso es bíblico en griego así de sencillo mucho cuidado con eso que a veces esa es una impertinencia que me he encontrado yo en los estudiantes de la biblia que creen que porque un manuscrito está en el vaticano es malo no lo guardan allá punto pero no es que eso ojo con eso ojo con eso con esos prejuicios ridículos y a veces tontos y ciegos el término que se usaba era eucaristía también se usaba eulogia también se usaba agape se usaba agape para referirse a la comida que es lo que pasa y lo que podemos extraer de los registros un documento tan importante como la didagé de finales del siglo primero es tal vez la descripción un poco más técnica de cómo se celebraba la eucaristía o sea el partimiento del pan la repartición del vino y lo que se hacía y también allí tenemos registro de que la actividad era junto a la comida o sea se comía se citaba una comida completa era un banquete también tenemos otra cosa muy segura que hay un cambio muy sutil entre el siglo primero y el siglo segundo es quién oficiaba quién oficiaba parece ser que en el primer siglo oficiaba cualquier hermano y cualquier hermana era indiferente pero en el siglo segundo eso se comienza a llamémosle organizar seamos optimistas puede que otros digan no se la tiraron hermano Lucas bueno yo diría organizar entonces se le empezó a entregar la celebración del partimiento del pan y el vino a los ancianos recuerden que en esta época todavía se usa indistintamente el término obispo y anciano para que no se hagan enredar con eso que se lo pueden encontrar por estos documentos es lo que podemos extraer ya hacia el siglo tercero pues entran unos elementos que yo lo he podido rastrear en algunas comunidades y es el elemento del agua porque Cipriano de Cartago a mediados del siglo tercero tiene una una interesante carta donde él habla de que por tradición a ellos les enseñaron que en la cena del señor se tenía que celebrar con pan vino y agua con pan vino y agua y que el vino se mezclaba con agua y hay registros de eso sobre todo en las comunidades cristianas occidentales eso es muy llamativo es en las comunidades cristianas occidentales como Roma de Cartago otra cosa que sabemos que en el siglo segundo tiene que pasar en algún momento y es que ya no se vuelve a celebrar una comida tal vez tiene que ver con lo que hace referencia el apóstol Pablo en la carta de Cristio de desórdenes que la comida se está volviendo un desorden y no falta el que emborrachaba exacto entonces la tendencia fue comenzar a separar eso y otro cambio radical y en lo personal es mi apreciación que considero un problema hasta teológico sociológico por el cual el cristianismo primitivo se va a meter en problemas es que a ver sabemos que recuerden que una reminiscencia de la cena del señor o sea la cena del señor como la llamamos nosotros hoy en día viene de la misma celebración de la pascua de hecho hay uno de los evangelios no recuerdo ahora puntual que no se distingue que es difícil distinguir si estaban celebrando una cosa nueva o el mismo o la misma cena pascual o sea hay que mirar ese texto mejor dicho con regla milimétrica porque porque el texto no da una separación o sea están celebrando la misma cena pascual ahí hay un problema pues teológico más complejo que no puedo meterme ahora lo que sabemos es que se separa se separan los ágapes las comidas comunitarias de ese momento de la eucaristía se separa y que otra cosa si comienza a pasar a principios del siglo segundo se empieza a celebrar la eucaristía en secreto quizá desde el siglo primero quizá desde el siglo primero comienza a pasar eso y yo me atrevería a decir que incluso antes del año 70 ya había comenzado a pasar eso ¿por qué? porque precisamente uno de los desencadenantes de las primeras persecuciones es que como los cristianos celebraban sus ritos en secreto pues claro la multitud romana y todo el mundo gentil se empezó a hacer todo tipo de de ideas muy locas de lo que celebraban los cristianos precisamente por su vocabulario simbólico y porque sus ritos se celebraban en secreto y ahí hay un cambio que yo percibo delicado ¿cómo se pasó? porque es que en el caso en el caso judío la pascua se celebra en full o sea no hay nada que ocultar no hay nada que ocultar pero los cristianos por razones que se pierden en la sombra de los tiempos que yo supongo algunas cosas por lo que he leído y estudiado pero se comienza a celebrar en secreto y esto va a desencadenar un problema de hecho si ustedes analizan el vocabulario que el apóstol Pablo usa para referirse a la cena él dice que cada que comiésemos de ese pan y bebiéramos de esa copa la muerte del señor ¿qué? anunciáis anunciamos eso quiere decir que eso no se celebra en privado de hecho yo aprendí y lo he comentado con algunas comunidades cristianas con las que he servido y lo digo mire nosotros deberíamos celebrar el partimiento del pan y el vino en público para que la gente nos vea porque así es otra manera de predicar lo dijo el apóstol Pablo no me lo estoy inventando yo pero sin embargo el culto cristiano comenzó a hacerse secreto y generó toda una serie de problemas y ahí vinieron unas persecuciones muy puntuales por ese asunto ya sea el siglo III para finalizar y no alargarme más en esto pues entra este asunto del agua y entran inclusive otros asuntos como la miel y las uvas eso es muy curioso sobre todo en algunas comunidades se empieza a sofisticar toda la liturgia se empieza a sofisticar y ya llega una liturgia que va a tender a estandarizarse con toda la revolución teológica que significa el siglo IV que esa sí es otra historia mucho más compleja que no voy a tratar ahora eso es lo que te puedo decir hermano con respecto a la celebración de la seda eso es lo que te puedo ilustrar con respecto a eso espero haberte dado un poquito de luz al respecto hermano sí sí me ayudó bastante ahora despierta una curiosidad más porque me 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 motiva a querer investigar un poco más acerca de tengo una duda dos documentos puntuales revísalos revísalo revísala hay un documento que se le tituló la tradición apostólica de Hipólito de Roma buscate ese porque también es mejor dicho los dos documentos más antiguos extra bíblicos que tenemos donde nos hablan de una liturgia de la cena son la didagé y la didagé finales del siglo segundo la tradición apostólica entre finales del siglo segundo y principios del siglo tercero entonces son dos documentos transversales antes ya de la época en que se acaban las persecuciones y vienen todas las modificaciones de Constantino que ni tan de Constantino son pero no voy a entrar en detalle eso es lo que le puedo decir hermano muchas gracias por tu pregunta